No sé cómo, pero tengo esperanza No sé cómo, pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón Que justifique el porqué de tanto amor No sé cómo, pero sé que soy distinta No sé cómo, pero Él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti en humilde oración Ni siquiera me contestes, sólo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí Para quererme Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?